La lectura del libro de los hechos de los apóstoles Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior Hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, 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 ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después Es decir, en Jesús En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Después, cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo descendió sobre ellos Y hablaron en otras lenguas Y profetizaron Había unos doce hombres en total Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses Discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos Puyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa, se disipan ellos Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios En cambio, los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Su nombre es el Señor Reyes de la tierra Cantad a Dios Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Reyes de la tierra, cantad a Dios Evangelio según San Juan En aquel tiempo, le dijeron los discípulos a Jesús Ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas Y no necesitas que nadie te pregunte Por esto creemos que tú viniste de Dios Jesús les respondió Ahora creen Ahora viene Y ya ha llegado ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado Y ustedes me dejarán solo Y sin embargo no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas les he hablado Para que a mí tengan paz En el mundo tienen tribulación Pero confíen Yo he vencido al mundo ¡Gracias por ver el video!